¡Vámonos! ¡Vámonos, acá! ¡Vámonos! 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 Soño Sanado Soño Sanado Soño Sanado Y soño ¡Vámonos! ¡Vámonos! Soño Sanado y 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 No, 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 no. Siempre que yo les enseño, yo tú me la dicen que yo quiero que tengas un talento. ¿Qué es eso? ¿Qué haces la gente a su casa y yo? ¿Qué haces la gente a de la casa? Incluyendo Facebook, no te haces la guitarra. No, eso es ahí. Yo tengo que hacer nada. ¡No, no, no! No me enrastro, yo lesalejame. ¿Qué haces la gente a la piedra? No, no. ¿Qué haces la gente a la… ¡No! Yo tenía un buen dinero. Yo tenía un buen dinero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a 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